Durante el pasado fin de semana, de viernes a domingo, la Comisión Internacional de Límites y Aguas, SILA, por sus siglas, registró 30 milímetros, es decir, 1.18 pulgadas de lluvia. Durante el viernes solamente fue un milímetro, el sábado 4 milímetros y el domingo 25 milímetros, que sumados a los 9 del jueves significan 39 milímetros, dijo David Negrete Arroyos, titular de SILA. Con estos 39 milímetros en noviembre, el acumulado del año en curso se ubica ahora en 420 milímetros de lluvia, faltando los milímetros que se registren este lunes y que se conocerán mañana martes, añadió Negrete Arroyos. Cabe mencionar que el promedio anual de lluvia es de 518 milímetros, por lo que faltan poco menos de 100 milímetros para alcanzar ese estándar. El titular de SILA dijo que ahora las presas tienen un porcentaje de 29% de su capacidad la Amistad y 15% la Falcón. Para LíderWeb, José Luis García, con información de Felicia Nodiegues e imágenes de Salvador González.